Váyase ¿Qué está haciendo? No me grabe Lo voy a decir lo mismo, mamá ¿Qué me da? Esto es 20 Pero venga, borra el video Sí, sí, todo bien, yo ahorita lo borro ¡Venga! Listo, esto ya estuvo Ay, la gaseosa se me olvidó Vaya su mamita por la gaseosa ¿Qué va a ayudar a él? Ay, no, hombre Ay, no me voy a empezar con... Uy, pero... Bueno, entonces sí estaba rico Uy, sí, sí, re rico A ver, ¿quién va a la bala de los santos? Él Sí, yo, yo Uy, pero tan amable Mamita, ¿a qué hora vas a recoger esos cucos que dejó aquí todos un tronco? Uy, ¿no le da asco? Es mi hermana, sangre de mi sangre Ay, no, papito, usted me tenía a mí encantada con ese cambio que tuvo, de verdad Acuérdese que el sábado me tiene que llevar a los 15 de la oro, ¿cierto? No, ya no más Ay, ¿qué pasó? Ya no aguanto Mamá, mira Espera Sí, soy yo, soy yo, me estaba masturbando Ella te descubrió Y me grabó Yendo porno Interracial Está bonito el perrito, ¿cierto? Sí, mamá Suscríbete No, ya no aguanto No, ya no aguanto